Momento todo Claro que con la raya así He hecho un pata papasito ¡Oye, ven! ¡Ven! ¡Éramos gemelos! ¡Ah! ¡No, éramos tibolitos ya! ¡Claro, pero éramos gemelos! ¡Oye, sino que mi mamá me había parido! ¡Ya! ¡Y así te habías cagado! ¡Oye, el amigo que está que nos tapa la luz! ¡Este! ¡Por favor! ¡Sí! ¡No creen que le hemos puesto un reflector para que se caliente la oreja! ¡Estás haciendo 15, Mario! ¡Ya! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a presentar a nuestro primer! ¿Quién va a hacer de nuevo ese galán? ¡Siempre! ¡El galán siempre es el más cacharro! ¡Claro! ¿Quién dice? ¡El más cacharro! ¡Otra vez Dios causado! ¡El más cacharro! ¡Ya anden por eso! ¡Ya, que mejor te voy a... ¡Oye, yo era el más feo primero! ¡Anda tú causado! ¡Es una huevada! ¡Es un piedrón huevada! ¡Es un piedrón huevada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, primero! ¡No! ¡Señoras y señores! ¡Presentamos a nuestro primer galán! ¡Su nombre! ¡El es... ¡El es... ¡El es rico! ¡El llega gracias a... ¡Esta llega directamente! ¡Desde lo más profundo del water! ¡El es Jorge Eduardo Saavedra! ¡El es Jorge Eduardo Saavedra! No me puede mandar, este... ¡Esta llega el agua para el baño! ¡No me preocupes! ¡Esta llega! Hola, 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 hola ¿Qué te roba a huevar? ¿También? Hola Señora, alguien está jalando energía con su foto, por favor 8 meses para apretar un click Baja de volumen, baja de volumen, me estás asornando ¿Qué te roba a huevar? 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 ¡Qué ricas! ¡Qué mamacitas! ¡Qué denuncias! ¡Qué finuras! ¡Qué muedazas! ¿Qué es la única mujer que trafica a Sarro? ¡Mi hermano de Ana Luis Suárez! ¿Qué te roba a huevar? ¿Qué te roba a huevar? ¡A mi pie no le falta una tecla! ¡Aprétame una muela! ¿Quieres pasarte? ¿Quieres pasarte? Bien, vamos con el otro cabrón Ah, voy a intentarlo yo? Voy a intentarlo, ¿sé tú mismo? ¡Jajajaja! ¡Señores, cabros, no soy, ah! ¡No, no se nota nada! ¡Jajajaja! ¡Mundo, encarador de galactos! Pídenle un favor Señora, sí, señores, presentamos a la segunda modela Ella es Kiara 19 años de soltera sin compromiso Es una mujer de la selva A ella le dicen la boomerang Si la tiras bien regresa También le dicen Cerebro de gato porque para pesando en su rata Y la moto cierra No deja ni un tronco parado También le dicen la chimenea Cada media hora le meten su tronquito También le dicen La quina ciega porque se siente cualquier huevo La paloma porque viene y se caga Ahí se va También le dicen costurera veloz En 5 minutos te hace un mamelujo ¿Qué tal nariz? Ahora la tercera modelo es más rica Se lo sabe hacer el cabrón La tercera modelo Perdón ubícate Perdón Perdón La tercera modelo Era rica En el que estaba viva Agradecemos a la NASA Por habernos prestado este alguien Gracias a Discovery Channel Tú puedes sacarte ese gorro Mier que parece un paraguas No se ríe por eso No hay peluca No hay peluca No hay peluca Si hay peluca Sácate esa barra Una mujer Parece el Cardi Después quiero que huelemosla No hay peluca Ven acá hay peluca A ver ¡Alberto! ¡Pum, la mano! ¡Oy, tú de Germán ni engloba trajo! ¡Está mojado! ¡Que nos vaya a cerrar! Presentamos a nuestra tercera modelo Ella es la hija negada del diablo Su nombre es Alfonso de Juan Ella es Anabel María Isabel Qué rica Es la única mujer Que mirándote se jure el hipo No sale todo No sale todo Yo también cuando los hago ríos en el escuro Sí, gracias Qué bonita Deleida sobre Tierra cero, pierna cero, pierna cero Señores, ya murió Oye, madre No sale todo No sale todo No sale todo Me de acuerdo Esto no son No sale todo Con las palmas se decide Con las palmas se elige el cable Un aplausito para el narizón El que tiene más aplausos es el de la jerga Aplausos para él Aplausos para mí Aplausos para él Uy no La que va a ser el cable No es la gente elegida No puede agarrar la elección No, 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 de nuevo está feo Aplausos para él Para mí Para él Aplausos para él Se dice que... Está aquí en el cielo, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Quién te va a agarrar? ¿Qué pasa? ¿La agarrarías? ¡Una guascas o no! ¿Te gusta ponerla? ¿Nomás se te pasa la borrachera? ¡Una música! ¡Una música! ¡Una música! ¡Una música! ¡Ah! Estos niñitos de aquí te son los bebés Ustedes reinados niñitos no pueden estar... Visites a esa mamita que está conmigo ¿Sí? Pienes a lo que la gordita está conmigo y te puede cenar O sea, si no... Es su hijo... Luego está que la agarra como lonchera ¡Suelta! ¡Ah! ¡Ahora! 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 Ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino para el disco Y terminamos en mi cama Que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino para el disco Y terminamos en mi cama Oh, estás ahí con tus amigos Ya habla de la entrada ellas eran tus amigas ya, mis amigas no, mis hermanas, eran malas conmigo, se entregaron mi comida yo andaba así a calabria ya, otros éramos dos patas papacitos ya oh, mire esa germa que rica para mi aguadito mira su quijada, parece un tobillo oh, está rica, mira su pierna, parece un tormento ah, está riquísimo te apocatisado no vuelve a tener, claro, tú saca no vuelve a la saco, pero es el miércoles suelta, tú la saca, acá, si está pelada ey, pelangocha a la batería, que fue ¡Suelta! ¡Suelta! No, no, no me he reído bien, pe. Hazme reír más. ¡Oh, mira esa ferma! ¡Causa oscura! ¡Le está esperando el infinicio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es el giro! ¡Es el giro! ¡Por! ¡Los cabeles de la cumbra! ¡A ver la ilusión! ¡Por las ricas cosas! ¡Muores! ¡Vas a esperar! ¡Es el giro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! vamos, vamos, vamos! ¡Nos güey, nos ve un pie! ¡Nos no es útil, nos vas! ¡Nos hijos, nos amglaba! ¡Pero he hecho el giro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!